Muy buena gente, que tal como les va, bienvenido una vez más a un videito de MangeMotoblog Bueno en esta oportunidad vamos a estar grabando el review de este teléfono, el Motorola E22 Un teléfono que es accesible, económico y que ofrece muy buenas prestaciones Dentro el intro y empezamos nomás Bueno gente, este teléfono, el Moto E22, fue lanzado en septiembre del año 2022 Pero, bueno, lo tenemos ahora en febrero del 2024 Bueno, cabe aclarar que este teléfono tiene 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno Pero se puede expandir con memoria de esas que se pueden comprar, digamos, hasta 1TB Bueno, el teléfono tiene una pantalla IPS de 6 pulgas y media Que nos da una resolución HD, digamos, de 720 x 1260 Con un procesador MediaTek Helio G37 de 2.3 GHz de octa-core Su peso es de 172 gramos En la parte trasera encontramos que es muy suave el tacto Un diseño muy elegante Tenemos en los apartados del lado derecho Tenemos lo que sería La tecla para bloquear y desbloquear Porque tiene huella de actividad acá al costado Luego tenemos lo que es para el volumen Las teclas que están acá laterales Y la llanura para lo que sería En el lado izquierdo Lo que sería para la memoria Y la tarjeta Dentro del apartado de lo que sería la caja Encontramos solamente un cargador rápido De 10W Un cable tipo USB Con la entrada tipo C La fichita El alambrito, digamos, para sacar Lo que es el chip y la tarjeta SIM La tarjeta de memoria Y bueno, miren Que pobreza, ¿no? Trae, bueno, lo que es la garantía La presentación de Motorola La del teléfono ¿Ven? Un pequeño manual y Y bueno, vino con esta fundita Que no Es una filmina, digamos Que protege el teléfono Y no trajo más nada Lo que sí trae Que me gustó Y bueno, obviamente Eso no hay que comprarlo Hay que comprarlo aparte, ¿no? Son los auriculares Acá tenemos la entrada jack 3.5mm Y bueno, en cuanto a las cámaras Tenemos Una cámara principal de 16 megapíxeles Y una cámara para macro De 2 megapíxeles Y en cuanto a la frontal Tenemos Una cámara De 5 megapíxeles El Android Que tiene este teléfono Venimos acá Acerca del teléfono Es el tipo ¿Ven? Versión de Android 12 Tiene una batería de 4.020 mAh Y que por supuesto Como dije anteriormente Tiene su cargador rápido de 10W Que le ofrece Una carga rápida De 2 horas Al 100% Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer una prueba De carga rápida Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer una prueba De la carga rápida Con su cargador original Y que yo ya lo he probado Y carga al 100% En aproximadamente 2 horas Bueno Aparte de tener En el costado Para desbloquear Con la huella Tiene el desbloqueo facial A través de la cámara La resolución de video De la cámara Principal Es de Como dijimos Ahí vemos Como está filmando ¿No? Como enfoca la cámara Es de 16 megapíxeles Y de 2 para lo que es macro Pero miren La resolución del video Graba a 1080 a 30 frames por segundo Y lo vamos a poner Después de esto En el video Para que vean ustedes Como firma Y la cámara frontal Miren Ahí estamos probando La cámara frontal Del teléfono Graba demasiado bien ¿No? Es muy Tiene muy lindos colores Lindos colores Brillantes Algunos colores por ahí Nítidos Que los hace Por supuesto La cámara De acuerdo a la entrada De luz Que tenga El enfoque ¿No? De la cámara Bueno Ahora vamos a explicar Un poquito La autonomía De este teléfono Cargado de 100 A mi Yo le he sacado provecho De aproximadamente 26 horas O sea Un día completo Y Dos horas Más o menos Aproximadamente Por ahí Le he sacado hasta 30 horas de uso Si no lo uso Por supuesto En todo el día Y bueno Podríamos decir De este teléfono De este teléfono Como ventaja ¿No? Como ventaja Que tenemos Su precio económico Que tiene una resistencia Al agua No quiere decir Que sea Sumergible Por supuesto Sino que Motorola nos da La protección IP52 Que dice Que se puede Sumerger Que se puede Aca Aca Me gusta También La cámara Doble Que tenemos Aca Y Tenemos También Que me gusta La La taza De refresco Que tiene Este teléfono Lo que sería Digamos Como ventaja Ven que Bastante Bastante rapidito Bastante fluido Por ser Un teléfono De De gama baja Gama Digamos De entrada de gama ¿No? De motor Que es el más Accesible Este teléfono Yo lo compré En 140 mil pesos Y hoy en día Se encuentra En un precio De 160 mil pesos Aproximadamente Bueno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a cargarlo El teléfono Ven que tiene El 3% Vamos a cargarlo Y mostrar En cuanto tiempo Carga Al 100% Bueno gente Tenemos Cronomio 3.0 Ponemos A cargar El teléfono Ahí está Ahí lo vemos Cargando Ponemos Inicio A la carga Vamos a ver Vamos a ver Cuanta batería Va cargando Llevan 36 minutos 34% Una hora Una hora de carga Y ya lleva El 53% Una hora y media Cargando Y va El 82% 100% Y bueno gente Así se haría La carga Rápida Del Motorola E22 Con su cargador De 10 watts Bueno Espero que les haya gustado El video Y que se suscriban Nos vemos En un próximo Videito Chau